Muy buenos días, gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es María Fernanda Rodríguez, soy gerente de producto de Incomez Costa Rica. Como pueden ver en la pantalla, aparece mi teléfono y mi correo electrónico para mayor información. Si aún no es el cliente de nosotros y quiere afiliarse, por favor escribir al correo que aparece en pantalla de servicio al cliente. Incomez es una compañía con más de 30 años de experiencia. Nos hemos posicionado por ser líderes en distribución de equipos de tecnología. Incomez maneja más de 14 divisiones de negocios, las cuales podemos encontrar servidores, cómputo, línea blanca, periféricos, accesorios, entre muchas más. También tenemos la línea de networking, la cual es muy importante y en esta tenemos Ubiquiti y Microtip, las cuales son las marcas que yo represento. Como pueden ver, estamos en más de 10 países en toda Latinoamérica. En la ficha podrán encontrar todos nuestros compañeros, gerentes de producto que manejan la línea Ubiquiti para una atención más personalizada. ¿Quién es Ubiquiti? Ubiquiti es una empresa de Estados Unidos con más de 17 años de experiencia. Hemos tenido ventas anuales más de un billón de dólares. Son dedicados a la construcción de plataformas innovadoras y de fácil uso para todos nuestros clientes. Tenemos más de 85 millones de equipos instalados por todo el mundo. Ubiquiti se caracteriza por manejar precios más competitivos del mercado. Al igual que darnos tecnologías innovadoras, como por ejemplo, tenemos nuestro foro en Ubiquiti, el cual su finalidad es poder retroalimentar constantemente clientes con ingenieros de la marca. Ahora, damos a paso a Jerry Aguilar, que es nuestro regional en la marca Ubiquiti y Microtip, el cual nos hablará hoy sobre las herramientas y plataformas, como el diseño de Eignin y también de Unify Design. Gracias, María Fernanda. Sí, el día de hoy vamos a conversar de un par de plataformas o de tecnologías que tiene Ubiquiti, pero antes que nada quiero agradecerles el tiempo. Espero que estén muy bien, que sus familias también estén de lo mejor. Y lo más importante acá con estas dos herramientas es que van a poder complementar todas las soluciones que ya hoy ustedes tienen. Vamos a conversar primero de AirLink, que es la herramienta con la cual se puede diseñar todos los posibles proyectos que ustedes tengan. Con AirLink, los proyectos tienen que ser 100% Broadband, ya que es la herramienta con la cual podemos hacer el ejercicio para los punto a punto o los multipuntos en cualquiera de las cuatro, perdón, tres tecnologías que tenemos, que es AirFiber, AirMax AC, AirMax M5, que ya es casi Legacy, y LTU, que es la nueva familia que está ingresando. En esta herramienta podemos hacer múltiples cosas. Podemos, como les mencionaba, podemos configurar o no configurar, podemos hacer el posible setup de un enlace punto a punto, entendiendo potencia, ganancia, qué tipo de antena vamos a utilizar en estos enlaces punto a punto, ya sea en tecnología de AirFiber o sea en tecnología de AirMax. Si estamos hablando de AirFiber y podemos utilizar cualquiera de las tres antenas, sea la de 23, la de 30, la de 34 DBI, puedes obviamente hacer el ejercicio si necesito más velocidad o necesito más distancia, es obviamente factible poder hacer eso. Yo puedo seleccionar el equipo, puedo seleccionar la altura a la cual va a estar colocado, puedo seleccionar la potencia y obviamente ahí influyen muchos otros aspectos los cuales necesitas de un poco más de conocimiento que si ves o puedes buscar en nuestro canal más información al respecto. Importantísimo, no solo estamos hablando de los enlaces punto a punto, sino que también podemos hacer un diseño de enlaces multipunto, donde yo tengo una estación base y una N cantidad de clientes, y entonces aquí ya entra a jugar otro montón de factores como las tasas agregadas, cuánto ancho banda le puedo dar a un cliente, si estamos hablando de enlaces que sean como una sobresuscripción baja o alta, y todo esto puede ser una planificación importantísimo porque dice el slide que es la tecnología de distribución del internet de extremo a extremo, pero sin un buen diseño yo creo que esto no podría ser factivo. Y ahí es donde se vuelve fundamental, si usted no conoce mucho al respecto de nuestras tecnologías, yo le invito a que visite nuestro canal y pueda aprender un poquito más, y si no, poder contactarse con nuestros enlaces de producto para tener alguna reunión, setear algún entrenamiento, y obviamente poder enseñarles esos tips claves para que ustedes puedan el día de mañana hacer crecer su negocio. María Fernanda, ¿y en tu caso has tenido alguna experiencia de tus clientes en Costa Rica con Erling? Claro, Jerry. Esta herramienta ha sido muy importante para nuestros clientes activos y los que están introduciéndose en la marca, ya que con ella hemos podido lograr varios proyectos sin tener mucha experiencia. Es muy importante recargar que no tenemos que tener una gran experiencia en el medio para poder hacer enlaces inalámbricos, ya que todos los guiamos y vamos de la mano con ustedes. Aquí también es muy importante recargar que esta herramienta es totalmente gratis y la podemos descargar sin ningún costo. Es muy importante, Jerry, que nosotros, como FEMES, recalcamos a todos nuestros clientes el manejo de esta herramienta que es tan eficaz y muy buena para todos nuestros proyectos. Buenísimo, sí. Aquí, adicional a lo que comentas, es importante mencionarle a los clientes que no solo estamos hablando de un escenario donde vemos la topografía, sino que también ahora la herramienta ha evolucionado y hasta permite poner escenarios si hay lluvia o no hay lluvia y cómo se comportaría el enlace con esos factores adversos. En temas, más allá de diseño, puntualmente, si usted está creciendo o hizo su primer enlace y quiere entender cómo sería su red conforme va aumentando, también es un escenario posible y la herramienta le permite ir grabando cada uno de sus proyectos que usted va instalando o va previendo instalar. En líneas generales, Airink es una herramienta que para el negocio de broadband o el negocio de proveedores inalámbricos, llamémoslos WIS, o si usted es un proveedor de un negocio como video seguridad o seguridad electrónica y usted necesita transportar ese video de un punto A a un punto B, esta es la herramienta ideal para usted. En este momento vamos a pasar a la segunda herramienta que queremos mostrarles hoy, que se llama Unify Design Center, que es una plataforma, como les mencionaba María también hace unos minutos, que también es gratuita, es una herramienta que pone Ubiquity a la disposición de ustedes como clientes para hacer los diseños de la plataforma Unify. Unify qué es, o sea, o qué compone Unify y qué podemos diseñar en esta herramienta. Son múltiples verticales donde tenemos cuatro familias, que es Protect, Learn, Access y Talk, y las cuales vienen a complementar todo el ecosistema en Unify. Y aquí me nace una pregunta hacia María, si has tenido la experiencia de ya empezar a ver diseños en algunas de estas verticales, Switching, Routing, Access Point de todos los días. Pero me gustaría escuchar tu experiencia, María, ¿qué has visto con esta herramienta Design? Sí, claro, Jerry, hemos tenido experiencia implementando diseños en la plataforma, con compañía de nuestros ingenieros Preventa, que hemos logrado buenos proyectos. Es también muy importante resaltar que con las cosas nuevas que ha traído la plataforma, por ejemplo, podemos hacer el cableado estructurado, también podemos poner virtualmente un rack igual que dos equipos. Esto ha sido súper funcional para nuestros proyectos. También vamos a acompañar a nuestros clientes tratando de explotarles la plataforma y que entiendan lo versátil que es. Esta plataforma, aparte de traer muchas características, nos ayudan a crear un proyecto y entregarlo totalmente a principio y a fin. Gracias, María Fernanda. Sí, de hecho, quiero mostrarles un poquito más en detalle cuál es el alcance que tiene esta herramienta. No solo es el tema de poder colocar los equipos como lo hacíamos antes o que el software me diera la cobertura en los access points, sino que ya hoy puedo, como les decía, insertar la solución de LED, de access, Toc en esta plataforma. Puedo, obviamente, también agregar el tipo de material, la ductería por donde va a pasar el cableado estructurado. Puedo diseñar el tema del rack que va a estar instalado y los equipos activos, switching, routing, que van a estar en esta web. Temas importantes como el alcance y lo que este software le permite al cliente. Es decir, un paso adelante con una, dos o tres propuestas en esa oferta que le van a llevar al cliente para poder ser más efectivos en el momento de poder cotizar o querer ganar un proyecto. Esta herramienta, Unified Design, es muy práctica para el cliente, para que el usuario final pueda tener uno, dos o tres escenarios con diferentes tipos de tecnología. Por ejemplo, el cableado puede estar colocado en la solución, los equipos activos, el rack, el faceplate, tipo de material. Si, por ejemplo, vamos a necesitar un equipo de una cierta tecnología, con esta herramienta podemos probar al cliente que necesita dar un salto a las siguientes tecnologías o tecnologías más avanzadas. ¿Por qué? Porque la cobertura no da o porque vamos a entrar a un diseño muy específico para oficinas o ambientes únicos, como decir, centros de entretenimiento. Yo ahí instalaría un cierto producto puntual, como decirlo, single. O si queremos desarrollar un proyecto para exteriores, con acceso y protector, dando Wi-Fi outdoor y las cámaras para obviamente tener una posibilidad de complementar el proyecto y no limitarnos a solo la parte indoor. Esto también es factible con todo el ecosistema de productos de IONECA. Ventajas, por último, de la herramienta. Bueno, no solo es que puedo obviamente generar un listado con los números de partes específicos que ya he colocado en el proyecto, sino que también la misma herramienta les va a mostrar qué tipo de vertical o qué tipo de solución está implementada en ese proyecto. Si yo llamo al proyecto de edificio A o edificio B, me dice si ahí tengo Wi-Fi, si tengo Access, si tengo Unified Talk, te da esa oportunidad. Es súper viable, súper visible. Le puedes dar seguimiento por fecha al proyecto. Y en líneas generales es una herramienta que les va a ayudar muchísimo en ese seguimiento con sus proyectos para hacer más retos. Por último, nada más quiero agradecerles el tiempo que nos han dedicado el día de hoy. Quisiera recordarles de nuevo que tenemos presencia en muchos países de América Latina. Desde Miami y desde nuestro Headquarters podemos aprenderle, si usted nos está viendo desde un país donde no tenemos presencia, Caribe Inglés, entre los cuales también pueden suministrarse productos desde Miami para allá. De nuevo, muchísimas gracias por el tiempo, gracias por la atención y, María, muchísimas gracias por el tiempo y el aporte del día de hoy. Muchísimas gracias, compañeros. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta la próxima.